Último momento. A continuación un comunicado que se vuelve en noticia de último momento, se desprende de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la posibilidad de cierre de sedes y carreras no autorizadas, mejor dicho, la confirmación de cierre de sedes y carreras no autorizadas a la Universidad San Miguel Arcángel, OSMA, así es, la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras, ¿verdad? Bueno, a continuación, primero, que es firme acuerdo número cincuenta y dos cincuenta y dos treinta y nueve dos dos mil veinticuatro, de fecha diecisiete de junio del veinticuatro emitido por el Consejo Educativo Superior, que manda lo siguiente, a ordenar a la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras proceder al cierre inmediato de todo centro y carrera que esté operando sin haber previamente sido aprobada por el Consejo de Educación Superior. Señor, cierre de carreras en la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras, denegar a la Universidad San Miguel Arcángel la aprobación para la creación y el funcionamiento de las carreras que ofrecen al margen de la ley, atención, estudiantes de esa universidad, es decir, que las licenciaturas en psicología, administración de negocios, gestión del talento humano, administración de agronegocios, administración cafetalera, marketing, administración turística, sostenible, gestión de riesgos y desastres, ingeniería industrial e ingeniería en gestión ambiental y desarrollo, y otras que pudieran estar ofreciendo al público que las autoridades de la Universidad San Miguel Arcángel se limiten a funcionar y ofrecer en la sede del campus Villanueva Cortés únicamente las carreras de derecho e ingeniería en computación, ambas en el grado de licenciatura y exclusivamente en la modalidad presencial, no virtual. Ojo, inciso D, se instruye a todas las instituciones de educación superior del país que los estudios cursados en la Universidad San Miguel Arcángel en carreras y modalidades no aprobadas por el Consejo de Educación Superior o al margen de la ley, como es el caso, no tienen validez, legalidad ni equivalencia en ninguna otra carrera o institución de educación superior del país. Proceder de inmediato permitir el informe ante el Ministerio Público para efectos de ley, notificar a la Secretaría de Educación para que nieguen el uso de instalaciones de los centros educativos públicos y privados al nivel primario y secundario por instituciones de educación superior no autorizadas por el Consejo de Educación Superior para operar en el país o en una región o ciudad particular. G, proceder a emitir comunicado público en lo que se informe sobre irregularidades en el funcionamiento de la Universidad San Miguel en varias regiones del país, violentando con ello la ley de educación superior y reglamentos. H, el incumplimiento a lo anterior mencionado hará incurrir en responsabilidad civil y administrativa y personal en responsabilidad penal o administrativa o representante legal del centro. Una ristra de carreras no autorizadas y que tampoco tienen los estudiantes posibilidad de equivalencias en otros centros si salieron de la Universidad San Miguel Arcángel, especialmente en el campus de Villanueva. Atentos nosotros a las reacciones también de la autoridad que nos explican a qué se debe que desautorizaron a través de este comunicado de esas carreras, solo dejaron a dos, derecho, ingeniería y solamente presencial, no virtual. Con esta información vamos a retomar nosotros actividades aquí en HCH Meridiano y noticias positivas. Le contamos acerca de jabón Benza, despiertas tus sentidos y anima tu día para enfrentarlo con la mejor actitud porque sus aromas espuma suavidad y protección.